Bueno, buenas tardes. El título lo dice, la innovación ya no es una opción, es una obligación. Y quiero desarrollar esa idea y fundamentarla. Se ha usado esta lámina antes, creo que John Cao la usó o alguien al principio, el primer día, y en la presentación anterior también se mencionó, y se usa esta presentación o esta lámina para demostrar el desarrollo exponencial de las tecnologías. Y qué duda cabe, y los ejemplos de cuántas veces cabe la capacidad de procesamiento que había en el año 69, hoy día está 120 veces en un iPhone, nadie puede discutir el desarrollo exponencial de las tecnologías. Sin embargo, yo la uso para otra cosa esta lámina. Es para mostrar justamente lo que no muestra, lo que esta lámina no llama la atención, y es lo que yo quiero poner en esta presentación. ¿Cuánta gente pobre, cuánta gente vivía en condiciones precarias, con problemas de agua, con problemas de medio ambiente en el año 69? ¿Y cuántos existen hoy día? Es decir, la tecnología no ha sido capaz de resolver los problemas de la humanidad, de la sociedad. La tecnología por sí misma, si no tiene un corazón detrás, no sirve. Si la innovación no es consentido, va a generar modelos de negocio, va a generar riqueza. Pero esa riqueza no se distribuye, esa riqueza nos está llevando a una sociedad que está a punto de colapsar. Somos 7.000 millones de personas. 4.000 millones viven en la pobreza. Gracias. 2.500 millones no tienen acceso a saneamiento o agua potable. 800 millones no tienen acceso a educación. 3 millones mueren al año por problemas de nutrición. 800 millones, la cifra es mayor, pero esta es la de la UNESCO y quise usar esta. 800 millones no tienen acceso a agua potable. Es decir, estamos hablando de que el hombre llegó a la luna con la capacidad de proceso que hoy día anda en el bolsillo de la mayoría de la gente. Y está pasando esto. Aquí hay algo que está mal. Estamos en una crisis terminal. Tenemos todos estos problemas que hemos mostrado y también existen otros problemas, como los límites planetarios. La contaminación está llegando a niveles que realmente van a complicar todo. Realmente nos pueden hacer colapsar. Esta no es una visión apocalíptica, esta es una realidad. Pero lo que sí permite mirar esto con optimismo es la innovación justamente. Se muere hoy día un niño cada 20 segundos por consumir agua contaminada. Es la única que tienen y la consumen. Si consideramos que hoy día un tercio de la población no tiene acceso a agua potable y que el 2025 se espera que sean dos tercios, a pesar de todos los esfuerzos, de todo lo que se habla, de todo lo que se publica, de todo lo que se escribe, este problema va a seguir creciendo. Es decir, debiéramos esperar que sigan muriendo niños ahora a una tasa peor, un niño cada cinco segundos. Tenemos que actuar. Esta contradicción no puede seguir. Que mientras están muriendo los niños a esa tasa, para fabricar un auto se usen 300.000 litros de agua. Es la trazabilidad, por supuesto. O 16.000 litros en un chip. Y un iPhone tiene más de tres. 79 litros para producir una gaseosa. 11.000 litros para hacer unos jeans. Ciertamente esto es un problema serio. No es, no han sido los modelos económicos, no han sido las ideologías, no han sido las políticas los que han logrado solucionar esto. ¿Cómo podemos actuar si no hay en la historia? Nunca antes estuvimos enfrentados a esto y tampoco tenemos la solución. En Chile hay una propuesta que es bien interesante. Y yo creo que en Canadá, así como podemos aprender mucho de lo que nos han mostrado, también nosotros tenemos algo que mostrar. Que estemos enfrentando desde la Corfo y desde el Estado innovación y emprendimiento en una línea con un impulso muy grande. Pero que también se esté favoreciendo y promoviendo la innovación social, eso va a hacer que esto converja. Y la convergencia de eso va a producir innovación con sentido. Nosotros nos hemos permitido crear un modelo, el modelo de los objetivos integrados. Ese modelo de innovación conecta ciencia avanzada y tecnología con pobreza. Y cree y postula que es posible la generación de impacto global. Hoy día, siglo XXI, el conocimiento es un commodity. Si está en Canadá, iremos a Canadá. En dos oportunidades hemos estado del Centro de Innovación de Viña del Mar en Canmet, en Canadá, usando sus servicios. Hemos estado en Rusia, en Estados Unidos, en muchos países. El conocimiento es un commodity. ¿Qué es lo que hemos demostrado con el proyecto que voy a mostrar a continuación, que es el del agua? Hemos demostrado que es posible cambiar la aceleración con que se da la lucha contra la pobreza. Y eso es lo importante. Chile puede, Chile está trabajando en eso. Y Chile tiene un liderazgo. Porque estamos haciendo innovación con sentido. Nosotros desarrollamos un proyecto, era una idea, una locura. Era convertir agua en plasma. Tomar una molécula de agua, someterla a ciertas condiciones de presión, acelerarla a la velocidad del sonido, producir un vacío, generar un campo eléctrico, liberar un electrón, cargar eléctricamente el resto de la molécula e iniciar plasma. Si lográbamos iniciar plasma, era un presupuesto, con bastante base, de que los microorganismos presentes en el agua no iban a poder vivir en ese ambiente. Por lo tanto, debiera morir. Lo construimos, lo instalamos en un campamento en Chile, cumpliendo con toda la norma sanitaria chilena, no se puede jugar con la gente. Pero Rosita Reyes llevaba más de 20 años viviendo sin agua. Y Rosita conoció lo que era vivir dignamente, lo que era tener agua. Se hicieron unos baños. Realmente impactamos la calidad de vida de esas familias en una forma impresionante. Y lo más importante, lo hicimos a muy bajo costo. El desafío entonces fue otro. ¿Cómo podíamos ahora generar impacto real? Un impacto masivo en un problema global. Siendo una empresa tan pequeña, desde un país tan pequeño, en un problema que nos afecta a todos. Y para eso decidimos someternos a la National Sanitation Foundation en Estados Unidos. Nos habíamos validado con distintos laboratorios acá en Chile, pero decidimos ir a este organismo internacional, porque donde fui a distintos países siempre nos preguntaron, bueno, ¿y usted quién es? ¿De dónde? ¿De Chile? Pero esto no existe. Bueno, cuando está la NSF validando, se abren todas las puertas. Y nos sometimos, hace tres semanas atrás, nos vimos los resultados, y felizmente logramos abatir el 100% de los microbios, o sea, los microorganismos presentes en el agua, principalmente bacterias y virus. Y no solamente lo hicimos en la norma que correspondía, que era la norma de salud pública, sino que nos pidieron como un favor si podíamos también utilizar el equipo nuestro en una nueva norma que se está escribiendo, que busca prevenir situaciones de bioterrorismo, con aguas muy contaminadas, que están con sólidos en suspensión, y bloquean la acción del UV. Bueno, como era un favor y nos habían facilitado estos laboratorios en Estados Unidos, accedimos. Y para sorpresa de ello, y debo confesar que también nuestra, matamos el 100% de las bacterias y los virus también, en esa agua, en esa nueva norma que se está preparando. Entonces surgió otro desafío y también una reflexión. ¿Por qué quiere Dios con nosotros? Porque hemos logrado desde Chile tener esa inquietud, tenemos una institución que nos anima también a mirar la problemática social, pero de un momento a otro surge esta tecnología, que todos dicen podría tener un impacto global, gigante, salvar vidas, ¿qué podría ser más importante? Bueno, surgen dos caminos. El primero es el estándar, venderla, licenciarla a una gran corporación. Todas las grandes tecnologías son de grandes corporaciones, o pertenecen a departamentos de defensa, pero nunca pertenecen a personas. Y esos dos caminos decidimos enfrentar el que no es el estándar. Decidimos convocar a los grandes, a los gigantes, con Fundación Avinas hemos hablado con las cuatro más grandes fundaciones en India, en Europa, en Estados Unidos, y le hemos dicho, en vez de vender esta tecnología, que acaba de ser valuada en cerca de un billion, estamos dispuestos a hacerla disponible sin venderla. Así que ustedes forman un sindicato de fundaciones y lanzamos la operación humanitaria más grande que se haya hecho nunca en el planeta. Y vayamos en auxilio de esas personas que están muriendo porque no tienen agua. Y para sorpresa nuestra y de muchos, han aceptado todos. Estuve ayer en Paraguay, donde estaban representadas 80.000 juntas de agua, gente muy pobre, pero que le dan agua a 70 millones de personas. También estaban estas fundaciones ahí presentes. Y hay un compromiso total de llevar esta iniciativa adelante. Es decir, hemos encontrado una vía alternativa, que también es una innovación para llevar la tecnología a donde se necesita. Vamos a lanzar esta operación. ¿Iremos a tener éxito? No lo puedo asegurar. Pero no podría vivir si no lo intentamos. Y esto es bastante posible porque hay que tener conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Hoy día hay un conocimiento transversal. A todo tipo de personas, en todo tipo de continentes y países, de cualquier situación, todos tenemos conciencia que los niveles de desigualdad, los problemas sociales que nos afectan amenazan todo. ¿Las corporaciones van a poder seguir comercializando sus productos en un mundo donde se está muriendo la gente de sed o de hambre? Llegó el momento en que seamos capaces, utilizando las herramientas y creyendo en los individuos, no son los estados. Los estados no han sido capaces de solucionar estos problemas. Es por eso que es muy importante lo que se está haciendo, de que la gente que está empoderada facilita los instrumentos y dejémonos de esperar que alguien nos dé la solución. Actuemos nosotros. La colaboración, las herramientas, las tecnologías, son para esto, para generar un impacto y ojalá fuera de nuestras fronteras. Hablar de innovación es hablar de un futuro mejor. La innovación permite hacerse cargo de la brecha ideológica y quiero cerrar este punto. Quiero enfatizarlo. Es raro hablar de ideología si estamos hablando de innovación. Pero ¿saben qué? Yo todo el día leo, todo el día estudio. Me conmueve, me preocupa y quiero hacer algo. Pero ¿saben qué? Hay un freno. Hay gente que nos impide mirar hacia el futuro y nos invita permanentemente a mirarse al pasado. Hablar de lo bien que lo ha hecho este gobierno en innovación es para que te apunten, para que te acusen de cosas. Si hay innovaciones disruptivas, como haber traído los remedios bioequivalentes a Chile para los pobres, no hay que hablar de eso porque lo hizo Piñera. ¿Hasta cuándo? Si estos problemas no conocen de pobreza, ni de ideología, ni de partidos políticos. Nosotros debemos usar la innovación como la gran excusa que nos va a unir. Porque no hay chilenos que no converja en una mirada de futuro que busque un país mejor, un país más justo, un país más feliz. Me gustaría, desde Chile, hacer una revolución en Latinoamérica. Una revolución con ideas y con propuestas. Demostrémosle a las corporaciones, a los gobiernos, a las instituciones, sin pedirles permiso, hagámoslo, de que es posible abordar estos problemas. En el AIC hemos demostrado que es posible no solo ser innovación incremental, de eso hablan todos los libros. Es importante que miremos cómo se hace en otros países. Pero tengamos nuestro modelo, nuestro modelo chileno. Hagamos innovación disruptiva y de alto impacto. Es posible hacerlo. Estamos convencidos que es posible. La innovación ya no es una opción, es una obligación. No voy a desarrollar estos temas, pero quiero contarles que lo del agua no es azar, no fue casualidad. Antiguamente hicimos algo importante en Estados Unidos con el petróleo. Hoy día estamos trabajando con un sistema para las cooperativas que producen vino. Estamos trabajando con los recicladores. Estamos desarrollando una tecnología para batir el arsénico para Bangladesh. Desde Chile podemos hacerlo. Yo invito a todos los jóvenes. Yo sé que por internet hay muchos jóvenes viendo este evento. Yo invito a los jóvenes a tener una idea y una visión propia, a sentirse parte, a buscar un rol. Decidan qué música quieren bailar y no lo que otros están poniendo. Muchas gracias.